El presidente Nayib Bukele anuncia nueva ofensiva contra las pandillas en El Salvador. Durante una reunión con el Gabinete de Seguridad conformado por el director de la Policía Nacional Civil, PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de Defensa, René Frances Morino Monroe, y el fiscal general, Rodolfo Delgado. El presidente Bukele señaló que buscan evitar que las pandillas se reagrupen y puedan seguir siendo una amenaza para la seguridad de la población. Desde sus plataformas en redes sociales, el presidente Bukele señala aunque estamos ganando decisivamente la guerra contra pandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras. Para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción, el Gabinete de Seguridad inmediatamente dio inicio a la ofensiva contra los remanentes de estructuras criminales, con el fin de erradicar cualquier intento de reagrupación. En conjunto, la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil ejecutan esta misión en todo el territorio nacional. Y establecen puntos de control, donde efectúan registros preventivos, sujetos sospechosos, verifican que no se trasladen terroristas ni ilícitos. De igual manera se encuentran desplegadas en el territorio y zonas rurales como parte de la ofensiva para eliminar a los remanentes de pandillas y anular cualquier intento de agrupación. Uno de los dispositivos se ejecuta en las Margaritas, Soyapango, donde se inspeccionan unidades del transporte colectivo y autos particulares, así como a motociclistas. En Ejapa, los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador y Policía Nacional Civil ubicaron a Oscar Daniel Torres, a quien se le incautó una pistola calibre 9 milímetros, y a José Enrique Navas. El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, asegura que son miembros de la estructura MS-13, Kikanejapa locos salvatruchos y responsables del homicidio registrado ayer en el municipio. Todo aquel que atente contra la vida de un salvadoreño, recibirá todo el fuego de un estado contundente, enfatiza. Por agrupaciones ilícitas, la Policía Nacional Civil capturó a Juan Francisco Artero Cruz, alias La Bamba, un pandillero que delinquía en Aguachapán. El sujeto modificó el tatuaje alusivo a la estructura que pertenece, sin embargo, a través del sistema policial se verificó que posee un amplio récord criminal. Actualmente, las estrategias implementadas por el gobierno del presidente Bukele, como el Plan Control Territorial o el aún vigente régimen de excepción, han dado como resultado la captura de más de 68 mil miembros de pandillas y el registro de más de 365 días con cero homicidios en El Salvador en los últimos tres años. Somos Mágico TV